Rusia detecta más de 33.000 nuevos casos de COVID-19 en la última jornada, un incremento de más de 9.000 respecto al martes, con lo que los contagios ascienden a los niveles de marzo pasado. Así lo informaron este miércoles las autoridades sanitarias rusas. Pese al brusco incremento de nuevos casos, el número de ingresos se redujo a 3.167, un 7,2% menos que la víspera. Según la directora del organismo ruso encargado de la protección del consumidor, Ana Popova, el incremento de casos se debe a la aparición de variantes más contagiosas en el país. El organismo señaló que las subvariantes dominantes en estos momentos son la VA4 y la VA5.